Gracias por ver el video de los salmos, la porción natural de hoy es Shirah Hayam el sonido la canción del mar esto es lo que deja salir a los hijos de Egipto por medio de las aguas cuando se abren el mar y lo que pasa después de esto, inmediatamente después de eso es el primer salmo después en ese capítulo, en capítulo 15 de Exo es el primer salmo de hecho el rey David lo citó algo de ello algo de esas líneas en un capítulo de los salmos y es una gran alabanza a Dios lo que hemos estado haciendo aproximadamente 15 años después el rey David está escribiendo sus salmos y da al mundo un gran libro de alabanza de esta relación estaremos yendo sobre alguno de esos salmos si el tiempo no lo permite y también estamos antes de cantar un salmo en hebreo vamos a hacer eso vamos a ver cómo funciona quiero decir algo cuando decimos la palabra salmo siempre va acompañado con un instrumento musical que todos quizás que todos conocemos hoy en día ese instrumento es el arpa quiero compartir con algo que contigo algo que pasó hace algunas décadas a lo mejor algunos 3 20 30 años había una pareja en Estados Unidos que vivía acá en California y se movieron a Israel con una gran iniciación que quizás Dios mismo los dijo que los tomó hacer una misión lo que hicieron ellos recrearon el arpa de David por las instrucciones bíblicas hicieron el primer prototipo en 2000 años del arpa de David esa arpa sabemos que vamos a la Biblia que se tocaba en el templo de Jerusalén 50 de los salmos son llamados shir hama'alot en español sería salmos de ascensiones hay muchas preguntas acerca de eso hablaremos más acerca de eso pero la misma arpa tiene un dilema complicado de los músicos ¿por qué? porque ese instrumento el arpa del rey David el arpa del templo había dos diferentes que la Biblia describe una de ellas era la arpa de 22 cuerdas que no es conforme no está conforme a la escala que conocemos hoy en día 22 letras del alfabeto hebreo lo que es aparentemente están tocando sin saberlo es sin saberlo una 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 tecla o una una tocando el instrumento de acuerdo a lo que no pueden hacerlo porque la clave es no sabemos la clave pero tú puedes saberlo tenemos unos cuantos aquí Kelly y Fred Buck que ellos van a compartir con nosotros algunas de las más grandes de los sonidos de la arpa los más sublemos ¿cuál es la conexión de Kelly y Fred y la arpa están muy conectadas y voy a estar conectado conmigo voy a compartir algo personal hace años atrás cuando oí este proyecto que me movió tuvieron la cobertura del mundo ellos lo hicieron diligentemente por las instrucciones bíblicas y construyeron el primer prototipo en 2000 años de la arpa del rey David esa arpa sabemos que en la biblia cuando Israel estaba tomado al exilio la arpa fue dejada la dejaron la arpa y no la tomaron al exilio y otros instrumentos del templo que fueron dejados y la a la arpa nunca se escuchó otra vez y después de 2000 años esto de pareja su nombre es Shoshana en Maha Harari son famosos por crear esas arpas en el mundo se llamaban las arpas de Harari con las instrucciones de la biblia y con la ayuda pero ellos ellos tomaron realmente tuvieron hubo quien invirtió en este proyecto para hacer para que se llevara a cabo para que lograran crear estas construidas estas arpas y hubo en los diferentes canales de televisión salieron ellos y yo quería hablar con ellos y tú no hablas mucho con ellos cuando ellos son muy famosos verdad no quieren hablar contigo casi esperé hasta que el ego de la fama y todo se les fuera y hablé con ellos y los contacté y les mandé un libro de mandé un libro de mi de mandé un libro de uno de mis libros y y me dijeron oh que bueno que buen libro tienes gracias por mandarlo que necesitas nosotros y fui a fui a la ruina del templo de Jeselén donde donde se tocaba esta arpa y me quería ser inspirado quería ser inspirado de escuchar como se tocaba esta arpa allá en la en el muro de los lamentos y es es algo tan increíble algo tan impresionante y dije ok vamos a ver vamos a dividir por por títulos un libro que estaba no estaba bien organizado el libro de los cantos pero lo tratamos de organizar y sentimos le dimos títulos pequeños títulos a los cantos al menos días una vez nos sentimos perdidos otra vez nos sentimos bien alegres y que decimos así que separé esos dos títulos esos títulos de diferentes títulos de hecho y se los mandé a ellos a Shoshanay en Mancharate cien salmos divididos por títulos y se los mandé a ellos para que los pusieran en el muro de los lamentos en la ruina mucho no importa vamos a hacerlo tomó tiempo y lo hicieron me mandaron el cd estaba muy emocionado y es un libro de hecho escribió un libro ese libro se llama los salmos de la arpa vamos a tomar algunos salmos de este libro de hecho está en el libro de los salmos años después en una circunstancia increíble en un hospital de Tacoma en ese día en una circunstancia y empezamos en una circunstancia normal conocí a una pareja ahí y empezamos a hablar y encontré de que ella Kelly tiene el arpa no el no el el prototipo original pero quizás el segundo el tercero prototipo y lo compró de ellos y esta arpa que tú vas a escuchar el día de hoy es el arpa esa es la creación de la familia de Harari la misma que fue creada el prototipo que se presentó en Jerusalén y fue se quemó se quemó desafortunadamente el lugar donde crearon donde crearon la donde vendían de hecho estas arpas se quemó pero fue algo terrible y le hicieron algo tan grande al mundo hicieron otra arpa también que también es muy fuerte esta esta arpa es de diez de diez cuerdas y se llama el quinor asor se llama esta arpa bueno esta sección el día de hoy voy a tratar de hacer en el en en el en la en la oración lo voy a tratar de hacer en la oración y los salmos y el canto de la arpa también y vamos a escuchar el sonido hermoso del arpa así como Kelly le vamos a pedir a Kelly que toque para nosotros un poco ok bueno ¿me escuchan? pueden escuchar voy a tocar un poco de la salma esto es formalizado quizás se llama la la el corazón quebrado la mañana pero fue fue escrita en en 1800 por una mujer que se llama Leonor su iglesia le escribo a él para su iglesia así que lo tomó desde los desde ella tomó ese ese canto de melodía desde los 1600 y puso palabras sobre ella pero se llama la mañana tiene un corazón quebrado quizás ha sucedido la canción pero habla acerca de la creación así como la la primera mañana yo me sorprendí pero es una una canción se habla del huerto le den una una canción un canto que toca tu corazón sí voy a tocar un poquito más para que te pongas tú antes de que inicie quiero enseñarles acerca de los hararis importan muchos tipos de maderas todos son diseñados tú le llamas tú dices qué tipo de madera ellos te ofrecen diferentes tipos de madera alrededor del mundo entero tú puedes tomar aquí el carbón la madera de carbono todo es todo es madera es madera y esta esta madera es de árbol de olivo fue tomado de un árbol de olivo muy antiguo lo hace muy especial y enfrente de ella esto representan las tribus las 12 tribus de Israel y te diré no te puedo decir cuál es exactamente pero lo hicieron lo más cercano o más cerca para poner las piedras que eran puestas en el efot del serdote yo creo que es lo más importante lo más especial de esto es que abajo de cada de cuerda está la letra del alfabeto hebreo cuando tú tocas tú estás tocando especialmente si estás adorando con esta arpa que fue hecha para adoración si pones tus dedos así estás hablando en lenguas en hebreo estás mandando palabras en hebreo en lenguas no tengo que decirlo pero bueno es muy especial y estoy estoy muy honrada de haber traído uno no hace muchos no hace muchos y dice que el local donde vendían las arpas fue quemado muchas gracias Kelly muchas gracias Kelly sentí la arpa definitivamente imagínate en el templo en Jerusalén este instrumento en Jerusalén tocando cuando el sacerdote estaba cantando y los levitas estaban cantando con el arpa pero David también tuvo la arpa y él tocaba no solamente era solamente el lloro sino también la gloria del eterno que se manifestaba vamos a tocar la posibilidad de hoy que nos lleva al capítulo 15 estamos ya al capítulo 15 que es el canto del canto del mar Shirahayam en éxodo 15 te quedaste hablando los filisteos en este verso Gaza que es la forma más fácil de salir de Egipto hacia la tierra de Israel pero el eterno no está contento de que van a pasar por Gaza porque está muy cerca y dice ¿saben qué? a lo mejor lo voy a hacer de una forma más quizás la gente tenga una reservación porque van a haber guerra y se van a rezar a Egipto así que no le gustó esa ruta permite que la gente vaya por el camino del desierto del Mar Rojo y el pueblo de Israel fue y subió salió de la tierra de Israel así que este es un gran desvío que hacen para salir de Egipto y ir a la tierra a la tierra a la tierra de Israel no en el sentido corto sino en el sentido largo tomó a Joseph con él Dios te visitará y tú llevarás mis huesos aquí contigo ese es su su deseo de Joseph ¿verdad? que sus huesos fueran tomados y hubo a Israel miren y tomaron su jornada de Sukkot ese es el nombre de la fiesta de Sukkot después de que se quedaron en ese lugar ¿cuál es la idea de Sukkot? es un lugar temporal significa que te vas a salir de ahí no vayas ahí y te quedas ahí una noche sino que te vas a quedar de ahí todo a al lugar son tiendas temporales que hay que tener ahí que solamente el único techo que tenías ahí eran las ramas algo temporalmente te protege del sol así para que tomes un poco de ese fue un lugar temporal entonces encapaban en Itam y en el desierto el pueblo del reino estaba solo así que yo creo que tampoco estén solos hoy en día el eterno está con el pueblo aunque a veces no lo vemos no está la protección de Dios sea lo que en el momento que sabemos o queremos que sea disponible o quizás toma tiempo o toma una una gran jornada para la protección del eterno no hay tiempo cuando el eterno fue delante de ellos se apareció durante en el día fue una nube la nube delante del campamento para guiarlos el camino este es el desierto tuvieron no tenían gps en aquel tiempo no podían ver realmente no tenían internet como navegas tú estos este pueblo fueron esclados por 400 años y no no supieron la idea estuvieron ahí por muchos años y no conocían el camino como va a llegar a la tierra a Israel si tú no sabes qué es caminar en el desierto fácil que te pierdas tú puedes decir dónde está el este o este pero por el sol pero terrenalmente es diferente el terreno va delante de ellos durante el día en la columna la columna de fuego o en el día en la columna en la columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en la columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y noche una gran imagen tenemos nunca se apartó de adelante del pueblo la columna en la nube de día ni la de noche la columna de fuego se sentían seguros o estaban felices o estaban agradecidos con Dios sabemos la historia sabemos sabemos que es una pelea en contra del eterno ante el pueblo una gran pelea en respetar y en creer en confiar en lo que él estaba haciendo y el corazón del pueblo estaba tan duro como el corazón de Faraón no creer no aceptar y este es un día de grandeza pero Dios cuando tú miras estos milagros tú sabes cuando ves todos los milagros que Dios hace y aún así todavía continuas con la misma actitud es un gran está empezando una gran realización una gran una gran está ahorita hoy en día empezando una gran relación con el eterno y habló el eterno Moisés diciendo di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijairot entre Migdol y el mar hacia Balsefon Bal saben la palabra Bal Balsefon es el nombre de un Dios antiguo delante de que él acamparéis junto al mar esta es la jornada porque Faraón dirá porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado tiene que haber una gran confusión ahí van a ser confundidos y el eterno está haciendo un evento las diez plagas delante antes de que pasara todo eso y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el eterno que es lo que está pasando aquí todo pareciera como un show el eterno está poniendo las cuerdas lo voy a hacer que sea confidente y luego lo voy a castigar y luego pareciera que finalice con una cuando los cuando salen una salida pero no no lo hace lo deja ir pero después se arrepiente y si miras como que él se arrepiente y toma una decisión final lo deja ir a mi pueblo el eterno continúa con el mismo o con las mismas acciones que él hizo antes cuando le dijo deja ir a mi pueblo qué es lo que está pasando aquí entonces y ellos lo hicieron así tú crees que ellos no lo sabían por las por las plagas por las por las señales que hizo por cada forma que él enseñó el eterno en su palabra y él se ponía peor y peor y todavía no sabía quién era Dios qué es lo que está pasando aquí qué es lo que pasó la cosa extraña es que no solamente los egipcios y solamente el problema fuera con los egipcios que no creyeron en Dios está bien no hay problema tienen los propios dioses pero tú sabes de la historia que también fue con el pueblo de Israel o de otra manera no tuviéramos necesidad de los profetas cuál es el propósito principal de los profetas aleatrar al pueblo de Israel de que no se salgan del camino de Dios de Shem este no es que una demanda que fue garantizada y si el pueblo realmente vio las señales o creyeron o aceptaron no pero el Señor no conoce por eso en el hombre y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía que no sabía él él los dejó ir claro él los dejó ir y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva ellos ellos están arrepintiendo ahora y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitales sobre ellos y endureció el eterno el corazón de faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con la mano poderosa la palabra Tramá cuando miras este lenguaje lo que están pensando los buscadores que dijeron qué le quiere decir este texto las excepciones o las asunciones que cuando tomó lugar este evento no significa no significa o no quiere decir la palabra Ramá tiene significado en este tiempo creemos que a través de los académicos creemos que se refiere al contexto de que hablaba en el capítulo en el verso 8 siguiendo los pueblos los egipcios con toda la caballería y los carros de faraón su siguiente su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Piajerot delante de Baal Tsefon y faraón se hubo acercado y los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios tenían venían tras ellos por lo que ellos hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al eterno como ellos lloraron le dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto porque has hecho esto así con nosotros quien nos ha sacado de Egipto ellos prefirieron ser esclavos una vez más porque las facultades que tienen ahí muy poca fe tenían muy poca fe tenían no tienen fe en Dios el pilar va enfrente de ellos ¿cuántas veces tú miras un pilar enseñándote el camino y tú no y todavía no confías en Dios no es esto lo que hablábamos lo que hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y vean la salvación de Dios y la palabra aquí es Yeshua y Moisés dijo al pueblo no temáis está firmes y ve la salvación que el eterno hará hoy con vosotros la palabra es Yeshua salvación Yeshua salvación que vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veráis la salvación solamente siéntate y mira no tengas temor porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis hasta el fin del mundo el eterno placerá por vosotros y vosotros estaréis tranquilos en otras palabras cállense en otras palabras cállense el eterno va a pelear por ustedes ustedes cállense entonces el eterno dijo a Moisés porque clamas a mí en los hijos de Israel que marchen porque clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen lo vamos a ver en los salmos di a los hijos de Israel muévanse muévanse están todavía ahí terrificados viendo a los egipcios le da instrucciones le dice y tú alza tu vara y extiende tu mano extiende tu mano sobre el mar y divídelo así de fácil hazlo divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco es un gran milagro es un gran milagro y él solamente le da una instrucción que haga rápido es sencillo pero le dice cuál es el plan es aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército en sus me glorificaré yo yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército todos sus carros y todos caballerías ¿verdad? ¿por qué está pasando esto? porque ya los dejaron ir hay algo que el eterno se está tomando venganza a los egipcios porque él planea todo él pudo haberlos dejado ahí en Egipto no tuvo que haber ido el eterno el eterno tuvo que haber endurecido el corazón de faraón antes de que los dejara ir de Egipto esto es algo extraño ¿qué vemos aquí? ¿algo tipo de venganza? aparentemente lo es ¿cuál es la idea? ¿cuál es la necesidad de endurecer el corazón a faraón y destruir a todos ellos? esto es probablemente de las dificultades de la opresión que ellos que ellos le habían hecho a su pueblo por todos los años que estuvieron en Egipto así que dejarlos salir solamente todavía era como dejarlos ir libre era como dejarlos ir nada más pero sin sufrimiento no había necesidad de poner un castigo a los egipcios capítulo 18 el verso 18 capítulo 14 y sabrán los egipcios que yo soy el eterno muchos milagros se hicieron y todavía no saben quién es ¿qué aprendemos realmente? ¿aprendemos solamente de ver milagros y cosas increíbles? ¿la vara se convierte en una culebra serpiente? es un show ¿cómo aprendemos entonces? para un tiempo solamente por un tiempo grande de castigo esa es la forma que queremos hacerlo aquí en nuestra sociedad o enseñamos solamente por palabras y por ideologías y principios y educación aparentemente el eterno piensa diferente que educar a los egipcios tenemos que educarlos por este gran evento mira lo que dice aquí y sabrán los egipcios que yo soy el eterno cuando me glorifiquen faraón faraón cuando los son los mate y ahogados en el mar esta es la forma que tendré yo honor esto es esto no es algo completamente correcto en nuestros días Israel está peleando en contra de jamás con estas criaturas son malas que van ahí y matan y hacen todas cosas terribles asiran y la tratamos de definir quienes son ellos este no trata de definir quienes son estos egipcios son responsables o los castigas Estados Unidos durante la guerra mundial número uno estaba solamente castigando aquellos japoneses que estaban matando a americanos Estados Unidos estaba actuando similarmente a lo que estaba pasando aquí con un castigo grande a Japón mucha gente en Asaki en Hiroshi no tuvieron nada que ver ellos directamente con lo que los japoneses hicieron a los estadounidenses a los que peleaban pero cuando viene cuando viene a cuando somos dañados muy duro sentimos que necesitamos responder muy fuerte Israel Israel no hizo eso Israel no hace eso y no trata de matar a la gente inocente como este genocidio que le llaman ellos hay una agenda que está pasando aquí el pastor Omar está enseñando acerca de esta agenda y está advirtiendo a la gente acerca de esta agenda y es en este momento que en Princeton la conferencia de Princeton mucha gente en este país se convierte en muy inocente están tratando de ser tratando de hacer humanizarse con el enemigo así que tenemos Estados Unidos tiene aproximadamente dos mil tropas en Siria y en otros lugares y en Irak están ahí bajo la misión de de matar a algunos de ISIS saben lo que ha hecho ISIS y Al Qaeda Estados Unidos está ahí todavía con soldados y ahora Irán que está que que le llaman los islámicos radicales están todavía atacando a Israel atacando a Estados Unidos y a Israel y a Irak y a Siria y que hace y que hace Estados Unidos y han matado cientos de personas gente tienen que correr a los a los bunkers y Estados Unidos no está respondiendo porque dice porque no queremos no queremos estar en guerra que tan grandes que tú no quieres que tú le hagas a tus enemigos si es lo que quieren hacer no queremos engancharnos en una guerra no porque es una elección que viene ahorita y no está bien porque los porque los americanos estaban muy contentos con hamburguesas y cervezas así que no queremos nadie te ha pedido si quieres guerra o no el enemigo está está haciendo guerra en contra de ti y la idea es de que 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 el eterno está haciendo aquí están creyendo que que el enemigo va a ser bueno y no que el enemigo no es se acuerdan de en Hitler la guerra de la guerra mundial saben lo que está haciendo pero no nos toques y está todo bien y Hitler le dijo no te preocupes solamente manda esos escuetes y esos B2 en misiles a London y eso es lo que tratas de hacer cuando tratas de hacer paz con el enemigo no están solamente tirando a los soldados ingleses en Inglaterra imagínate esto es algo que esto es guerra ellos están tratando de merced de guerra y Chamberlain creyó que nada iba a pasar la misma historia está pasando en Europa también en los 70 hubo ataques en un aeropuerto en Roma y en París y en otros en Alemania y sabes que es lo que pasó y y está está escondido en los ojos de los americanos los 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 agarraron los capturaron muchos palestinos organizaciones palestinas en septiembre en fact y los arrestaron y extrañamente los dejaron ir libres rápidamente hicieron acuerdo para que los dejaran ir para que no ataques a nuestro pueblo va a estar bien y aparentemente ya no atacan desde entonces el pacto que hicieron es otra forma de atentado de hacer paz con el enemigo y el enemigo hace paz temporalmente pero después ataca lo que he hablado acerca del pastor Mark y él escribe su libro y es una advertencia es una advertencia muy grande llamada América en Guerra Estados Unidos está sacudiendo los inocentes de Estados Unidos y él mirando los actos o los ciencia histórica y la ciencia bíblica para enseñar al mundo que es lo que está pasando es una llamada de despertar porque Estados Unidos y la gente buena que no creen en cosas extrañas y piensan que tenemos que ser buenos y estén en paz con sus enemigos esta es la falsa errónea la falsa idea de ir porque está en el libro está en el libro del pastor Mark hay algo de jihad son tres estados son tres etapas en el libro del pastor Mark hay tres etapas uno se llama jihad en la mano y si tú miras ¿quiénes son los infieles? tú eres no el pueblo tú eres tú eres los infieles todos somos los que no creemos en el Islam somos los infieles no estoy diciendo que es la ideología de cualquier de musulmán en Estados Unidos pero la ideología de los radicales del Islam radical es esta por muchos años han sido muy sometidos a aceptarse de defender y aceptar todo en el oeste es muy imperialista Inglaterra tiene muchas formas de control en Francia también cuando llegaron a los a los a los países árabes tienen los recursos naturales los musulmanes regulares ellos miran la vida de la siguiente manera el el mal el mal de la tierra viene de Allah y solamente Allah puede cambiarlo solamente Dios puede cambiarlo no podemos tomar nuestras propias manos para cambiar lo malo en la tierra es por eso que ellos son muy sumesivos sumesivos y a los efectos de lo que lo que está pasando pero los 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 el Islam radicales de los de los 1930 y no saben que no ahora tenemos el derecho de tomar nuestra ley en nuestras manos y cambiar los cursos de la vida de los eventos esto es lo que los los del este están diciendo pero la gente de Estados Unidos es inocente la gente los niños están en el jardín de niños aprendiendo inocentes y no saben porque el Islam radical está aquí no solo para tomar el derecho a Israel Israel es algo es es por eso que Estados Unidos está en todo ese equipo y armas porque cuando Israel va que dice ok vamos a estamos bien con Estados Unidos tu estilo de vida como creyente como gente que cree en libertad y en otro tipo de principios de la democracia van a perseguir y tú eres tú eres tú eres tú eres la presa los tres etapas de este si tú miras la infidelidad tú tienes que tomarlo tienes que tomar tienes que matarlo con una espada y matar al enemigo pero si tú no puedes dice que el enemigo esté muy muy poderoso tú tienes que usar el tienes que usar el jihad en la mano por la boca así que enséñale predícale hasta que el tiempo esté listo y tú te mueves del jihad en la boca y jihad en la mano ve y toma tu espada y el tercer estado es de que si es infiel y no puedes tomar el jihad en la mano no importa si tú no puedes si tú no puedes predicar porque vas a ser arrestado y tú no puedes hacer eso porque vas a ser arrestado aquí en Estados Unidos así que si no puedes hacer ninguna de esas dos así que te vas al tercer estado de jihad en el corazón tú tomas tú crees una sociedad en la sociedad y en una en un pequeño grupo clandestino y tú les enseñas a nosotros y los preparas para ejecutar por el jihad en el corazón el jihad en el corazón de jihad en el corazón para tomarlo jihad en la mano y matar así que tú lo vas a ver en el 11 de septiembre fue lo que pasó realmente mandaron a esa gente aquí y otro grupo a Estados Unidos y los pusieron aquí como un jihad como un estado en el corazón y lo hicieron que se mezclaran aquí en Estados Unidos y y cuando el tiempo estaba listo ejecutaron se subieron esos aviones en el fin es Arizona y en otros y cuando ellos estaban listos ellos se movieron de jihad en el corazón y de jihad en la mano y hicieron lo que el 11 de septiembre esto fue lo que está pasando aquí en Estados Unidos estos grupos miren a esos idiotas en los campos muchos de ellos son son buenos decentes americanos pero muchos de ellos son guiados por muchos jihadis en Estados Unidos y sabe usted que hay representantes en el congreso Rashida Talif ella está promoviendo una propaganda de una una jihad islámica ella no es una buena americana la agenda que tiene ella ahí es una agenda de anti americanos anti Estados Unidos estadounidenses usa la palabra Israel no estamos en contra de Estados Unidos estamos en contra estamos en contra de que Estados Unidos le dé armas a Israel para pelear para infundir terror no para pelear Israel no peleen contra la gente inocente ellos quieren que pare de que Estados Unidos le les apoye financieramente terror supuestamente entre ellos significa que ellos están apoyando el terrorismo esto es lo que tiene que estar tomado y por eso es que el pastor Omar está hablando acerca de ellos allá en la conferencia de Paris Stones este es el mensaje el mensaje que él está viendo bíblicamente más que alguien más vamos a tomar un descanso vamos a continuar con la porción y con los salmos y con el recemos gracias doctor gracias gracias muchas muchas estas son momentos emocionantes gracias doctor Benigui son tiempos emocionantes pero también tiempos duros nuestra fuerza en el eterno en nosotros nuestra fuerza en el es como debe ser vamos a hablar padre eterno para ser ansioso por este mensaje que tú le das al doctor Danny ayúdanos a entender lo que está pasando ayúdanos a entender lo que está pasando durante el mundo entero y como impacta a nosotros como nos impacta danos tus fuerzas danos tu confort danos tu paz en Yeshua amén bendito eres tú eterno señor señor nuestro dios querido y rey del universo tú nos has bendecido con la autoridad de verdad tú nos has bendecido con el poder y consejo de tu palabra viviente por medio del poder de tu espíritu santo por medio de la obra de nuestro medecido Yeshua tú nos has dado vida eterna bendito eres tú señor nuestro dios si padre eterna no hay nadie como tu no hay nadie como tu nombre que majestuoso es tu nombre los cielos declaran tu gloria que grande eres tú que grande están en tu presencia padre mucha gente está dañada hoy en día que necesita tu ayuda quizás tienen problemas financieros tienen problemas con empleos problemas de familiares de matrimonios problemas que son globales padre cuida a tus hijos donde quiera que ellos estén manténlos salvos manténlos salvos déjelos saber que hay un grupo de testigos alrededor de ellos y los testigos cada uno de sus hijos cada uno de nosotros sea esos que están con esos que en gaza en israel en el medio oeste medio oriente alrededor de europa alrededor de las islas el medio oriente está con tu pueblo y protégelos dependemos en ti en el nombre de israel bueno tenemos un poco de gente o tenemos bastante gente que está siguiéndonos alrededor del mundo entero como siempre decimos nuestra misión es proclamar la luz la luz de la Torah alrededor del mundo entero y como cuando como Mark lo hace y yo también lo quiero hacer y creo que me da una lista lo están viendo Arizona Colorado Georgia Idaho Indiana Iowa Kansas Maine Michigan Minnesota Missouri Montana Nueva Jersey Nuevo México Nueva York Oklahoma Pensilvania Texas Virginia Washington Wisconsin Wyoming wow muchas gracias a todos por mirar alrededor del mundo entero Suráfrica Croacia gracias esta es la palabra del eterno esta es la palabra eterno solamente a el creo que es todo donde estas donde estas donde estas denny estabas allá damas y camalleros hermanos y hermanos denme la bienvenida regreso al maestro del día de hoy de la mañana al doctor Denny Ben Gigi muchas gracias muchas gracias vamos a continuar para terminar de estudiar la porción de la tarde quiero honrar dice me lo requieren faraón y sus carros y su gente de caballo para que Egipto sepa que yo soy dios hola y el ángel del eterno el ángel del eterno iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos y se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaran los unos a los otros así que los dos campos estaban acercados los unos a los otros y luego algo super natural pasó ahí que se llama un viento muy fuerte sopló toda la noche así que no solamente es que Moisés puso la vara y se abrió abrió un viento tan fuerte tenemos una explicación natural de cómo pasó extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el eterno que el mar se retirase por recio viento oriental y toda la noche no tomó mucho tiempo para que este evento no solamente fue algo rápido y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas eso fue lo que pasó realmente un viento fuerte llegó para el pueblo de Israel fueron en medio del mar en seco teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Jabraón sus carros y su gente de a caballo aconteció que la vigilia de la mañana cuando el eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube y el trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de los carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de Israel huyamos delante de Israel porque el eterno pelea contra ellos el eterno dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al oír se encontraban con el mar y el eterno arribó a los egipcios en medio del mar y volvieron y volvieron las aguas y cubrió los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó el eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios y la palabra Sha Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar esto es un evento grande se pudo haber parado antes pero aquellos necesitaban ser castigados es un castigo realmente es algo que es algo sabes que tú puedes pelear en contra de Hamas pero tú no tienes que castigarlos no los castigues o la gente que le pertenece a ellos no castigo ¿cómo? 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 si Hamas estás esperando desde un espillo donde hay esposas esperas que ellos quieren que Israel les para ustedes es mi familia son mis nietos filiando ahí ellos esperan que jamás les dispare Israel y Israel no se defienda ellos le llaman genocidio y vio Israel aquel gran hecho que el eterno ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió al eterno y creyeron al eterno y amó en su cielo el temor el temor el pueblo temió al eterno y creyeron es una lección realmente hizo milagros todo este tipo de cosas buenas pero cuando la acción de este gran cuando la acción de esta gran magnitud tomó lugar creyeron en el eterno creyeron en poder y creyeron al eterno y a Moshe su cielo y luego viene el que es el capítulo 15 vamos a rápido es un gran salmo al eterno no solamente fue hecho por Moisés el canto entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al eterno y dijeron cantaré yo al eterno porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete esto fue escrito poéticamente es algo poético lo hice el eterno es mi fortaleza en mi cántico ha sido mi salvación este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo acertaré el eterno es varón de guerra el eterno es su nombre puedes venir rápido Kelly para vamos a podamos tocar un poquito el arpa vamos a leer el salmo aunque no está en el libro de los salmos pero este verso es un salmo el verso 2 de éxodo es un salmo el salmo 118 el salmo 118 dice el eterno es mi fortaleza y mi el verso 3 dice el eterno es varón de guerra el eterno es su nombre Dios es el hombre de guerra hombre de guerra el eterno es su nombre y el miedo y el miedo de los israelíes echó en el mar los carros del faraón y el egipto y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo los sabismos los sabismos los cubrieron descendieron a los fondos como la piedra tu diestra oh eterno ha sido magnificada en poder tu diestra oh eterno ha quebrantado al enemigo no es más aproximadamente como unos 530 años después que tomó David en el libro de los salmos salmo 118 versos 16 tú vas a ver la citación de estos versos en el libro de los salmos mira diferentes tipos de atributos de los salmos en este capítulo tu diestra oh eterno ha sido magnificada en tu poder tu diestra o eterno ha quebrantado al enemigo en la versión en español obviamente no se compara al texto original en hebreo pero bueno podemos darle un poco de significado y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti enviaste tu ira los consumió como una hojarasca como una hojarasca al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas se juntaron las corrientes como en un montón los abismos se acuajaron en medio del mar en el hebreo en el hebreo es como hielo es como se convirtieron en hielo en medio del mar el viento es como el eterno está soplando el viento el asoplo de tu aliento se amontonaron la palabra es ruaj es el aliento del amado soplaste con el viento pero en hebreo es lo mismo lo soplaste pudiera ser con tu viento pero la acción es de que el hombre la día y un verso 9 dice la oración de los judíos de la mañana el enemigo dijo persiguiré apresaré y repartiré espojos mi alma acerará en ellos aceriré mi espada y lo destruiré mi mano esto es una reconocición de toda la biblia de otros dioses pero hay otra reconocición otras biblia son conocidas aquí quien es como tu quien es como tu entre los dioses quien como tu magnifico en santidad porque porque es importante para nosotros enseñar algo ahí claro que no solamente hay uno solo dios un dios verdadero pero he reconocido que también hay otros hay otros dioses que hay gente que hay otros dioses que no pueden hacer todo esto pero aún la semi moderna la era moderna del imperio griego del imperio romano todavía creen en esos dioses pero todavía ellos pueden hacer algo ellos pueden hacer algunas acciones que ellos han hecho no no hay no hay historia y todavía creen en ellos y todavía los recuerdan son grandes naciones en la Siria en Babilonia pero todavía creen en esos dioses falsos como puedes tu reconciliarlo como tu puedes tienes alguna idea cual es el camino que maneja porque hay gente que porque hay gente que se deja manipular o llevar por esos falsos dioses y nunca han visto nada de ellos cuando ellos interpretan lo que ellos creen que hicieron en la mente el poder de su mente claro algo que Dios hace y se lo atribuyen a sus dioses esto fue hecho por Zeus esto fue hecho por Afrodita pero solamente le dicen pero no hay ningún testimonio de que han visto una acción pasar de ellos como tu lo miras en el eterno en el antiguo testamento y en el nuevo testamento tu miraste los milagros por el poder es una gran diferencia los milagros si pasaron el agente si los testificó y pueden decir solamente viendo milagros aparentemente no es suficiente para el pueblo que siguen nuestro corazón la lección aquí es de que realmente nos enseña podemos ver que así como entran a la tierra prometida con Josué y los milagros que Dios hizo envuelven en batallas en guerras trayéndolos a la tierra es algo que el eterno se envuelve directamente el eterno estaba peleando por ellos eso no pasó con los otros dioses que les llaman dioses no hay dios que están interfiriendo y actuando en la forma de Dios no es más tú teniste tu diestra la tierra los tragó es algo que mucha gente ahí murió y miraron eso que es lo que pasó y Moisés levantando la vara y el eterno hace la obra y los cubre cuando hiciste en tu misericordia a este pueblo que lo redimiste lo llevaste con tu poder a tu santa morada ¿cómo se puede decir durante el tiempo? ¿cómo se puede decir eso durante el tiempo? tú puedes ver relatado algo que pasó después cuando dijiste en tu pueblo mensajero el pueblo que lo remiste lo llevaste con tu poder a tu santa morada solamente esto puede haberse leído después de que fueron a tierra por diario no antes mira quiero que lo dice al comienzo de este capítulo hay argumentos acerca de eso también y después ¿cuándo? después ¿cuándo? pero Moisés está ahí ¿cómo Moisés lo cantó? voy a poner aquí un dilema serio que tratan de reconciliar entonces Moisés cantó con el pueblo de Israel esa canción después de que acamparon y miraron los milagros miraron el mar que se abrió miraron eso no es lo que estamos viendo en este verso dice llevaste con tu poder a tu santa morada mira mira lo que dice el siguiente verso en el verso 14 el verso 14 dice lo oirán los pueblos y temblarán se apoderará dolor de la tierra de los filisteos son los palestinos palestinos lo que es Gaza lo que es el sur de Israel el sureste de Israel es como una profecía aquí ¿están oyendo? ellos debieron y el temor se pone de ellos se vieron lo que iba a pasar mira entonces más viene entonces los caudillos de Edom se trobarán eso fue lo que está pasando ahí los caudillos de Edom se trobarán a los valientes de Edom les sobrecargará temblor se acobardarán todos los moradores de Canaán es lo que está pasando es lo que está pasando con Josué cuando Moisés murió antes él no entró a la tierra prometida caiga los otros Josué los que quedaron en la nueva generación la mayoría de ellos la mayoría de ellos murieron en el desierto pero realmente la nueva generación fueron los que entraron a la tierra prometida la gente libre entraron a la tierra a la tierra prometida otro verso es el verso 18 el eterno reinará eternamente y para siempre es una declaración muy alta Adonaiel Haolam Baed vamos a ver aquí el libro de los almos es tan lindo el escuchar la arpa en el libro de los almos hay algo más que no es común en las iglesias el cantar de las mujeres aún en ocasiones mesiánicas no les gusta que la mujer cante danzar no era tan común hacer danzas algo nuevo pero no era común pero Miriam la profeta tomó el tamborín y todo el hombre fueron después de ellos María la profetisa hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas unas iglesias reformadas no vas a ver esto pero en congregaciones ortodoxas no lo hacen se fueron a Marat e hizo Moisés apartarse del mar rojo y salieron del cierto y llegaron a Marat y no pudieron beber aguas de Marat porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Marat entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo entonces ¿qué debemos de beber? y Moisés exclamó al Eterno y el Eterno le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y allí había un ordenanzas o una ley y allí los probó ok el verso 26 dice y dijo si oyeras estentamente la voz del Eterno tu Elohim hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos y va a dar estos estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy el Eterno tu sanador hola esta es la primera vez que habemos la conexión del Eterno y la sanidad este es Adonai Roaf hasta este día esta es la palabra para el doctor en Egipto Rofe lo usamos en Egipcio en Egipto para aquellos que hacían el embalsamiento de los reyes y todo eso pero esos no eran doctores esos eran tipo más como gente que como amortizadores pero aquí es el dios el sanador vamos a poner la primera pantalla la primera imagen en la pantalla salmo 71-92 can you read the English or it would be too difficult for you from there let's say together gam aní odchá bechle bechle elohai azamra lechá bechinor hazam gdos israel y el inglés yo te alabaré con instrumento de salterio oh dios mío oh dios mío tu verdad cantaré oh a ti en arpa oh santo de israel esta es la alabanza es de salmo 71-22 que está mencionando el instrumento de la alabanza pero este no es el único este es el principal vemos la siguiente que está pidiendo la atención en el eterno el salmo 5-2 está atento a la voz de mi clamor rey mío y dios mío porque a ti oraré que es cuando meditamos algo en el arpa no lo decimos pero escucha mis palabras cuáles palabras las palabras de meditar hemos sido llamados por la atención del eterno ya lo que estamos meditando en nuestros corazones ¿puedes verlo eso? a ver a ver por no regresar a la pantalla el anterior lo que está diciendo este hace unos años mi papá era hace años atrás mi papá era policía en Israel y forzaron a todos los oficiales en el ejército y en la policía local te cambiaran sus nombres que sonaba algo más hebreo mi padre dijo es el último día tu nombre va a ser Ben Kiki dije ¿qué? tenemos que cambiar tu nombre tenemos que cambiar tu nombre ¿qué significa que no es hebreo? no es hebreo y dije ¿cómo crees que no es hebreo? no es hebreo tengo que cambiarlo para mañana estaba llorando ¿cómo le venía a cambiar tu nombre? de repente sin ni siquiera preguntarme sin pedirme permiso dije no y lloré y lloré y lloré y vine a ese verso Amarai Hazina Adonai 5.2 Amarai Hazina Adonai Binah Ha Gigi decía mi padre le dije esto es me dice en hebreo y le dije bueno aparentemente está en la Biblia tú lo puedes mantener al siguiente el salmo 118 salmo 118 5 y 6 desde la angustia invoqué al eterno y me respondió poniendo en su lugar espacioso el eterno está conmigo no temeré lo que pueda hacer el hombre lo decía en hebreo aquí es la iglesia cada letra que tú miras suena como a como mamá de papá la a y la a cuando tú miras la i la va a ser la e cada e cada e suena a i suena e y a suena como a esta es la forma de la transliteración del salmo vamos a parar con las palabras la No es Karate Kid, no Karate Kid, pero Karate, alcohol, Karate Jaa, Anani, Be Merchav Jaa, Adonai Li Lo Era, Ma Jaa Ase Li Adam. Hay una tradición antigua, no lo creas, una tradición antigua que dice que es mejor orar en hebreo aún si la persona que lee la oración no entiende las palabras porque la lengua hebrea resuena y suena y conecta más rápido. Cuando el eterno dice, deja que sea luz, que sea luz, y él está emanando la palabra Yehi Or, está usando parte de su nombre, Yud Heid, de la creación. Él crea en hebreo, la creación está pasando usando los nombres del eterno, Yud Heid, de la creación. El eterno lo escucha, pero cuando tú oras en hebreo, tú estás usando la lengua íntima, lengua íntima del cielo. Entonces le llame a este libro, los salmos de la harpa, la intimidad de los salmos. Es una tradición antigua, es una tradición que te estoy diciendo, la primera persona cuando dijo la oración en hebreo, es mejor decirlo que en cualquier otra lengua o idioma. Pero la tradición antiguo dice que el eterno creó el mundo usando las 22 letras del alfabeto hebreo. Las 22 letras que Kelly estaba tocando en esas letras, cada una de ellas, tocando las cuerdas, da algo que la creación tiene que ver, las 22 letras que el eterno hizo. Y tú escuchas el sonido, que él puede crear. Y esto es lo más cercano, que tú puedes ir lo más cerca a la harpa de David, la harpa que tocaba todo el templo. Vamos a ir al siguiente, salmo 22.2. Con estas palabras, ¿las has visto? ¿Dónde las miraste? ¿Quién dijo esas? Yeshua dijo, las dijo, de los salmos. Mira, creo que dice, la palabra Eli, Eli. Eli, Eli. 3.3 Mi Dios, mi Dios, todo mundo tiene noche, no respondes. Noche, y no hay para mí reposo. Este es el lloro de la desperación. Esto lo hizo David David lo estaba diciendo en los salmos ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué no me respondes? Yo no voy a olvidar a la gente Pero a veces Toma tiempo Para llenar y conocer Y saber que está con nosotros En ciertos momentos Y tú me das el pueblo de Israel Al principio Rápido Rápidamente pierden fe Rápidamente pierden fe Esto realmente a veces Dios permite que pasen las cosas Y nosotros mismos nos angustiamos Y nos afligimos Mi mamá Pasó mucha gente en el holocausto Lo que pasó en el holocausto Mi madre volvió al holocausto Yo tenía 12 años No voy a hablar en detalles Pero ella sobrevió Pero no pudo creer Que mucha gente estaba en Europa ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cómo nos pasó? ¿Cómo Dios pasó que pasó algo tan horrible? Mucha gente en Israel Después del 7 de octubre Empiezan a preguntar ¿Cómo está la posición de Dios para nosotros? El holocausto Aunque Aunque Fue una palabra incorrecta Holocausto Holocausto Después de la palabra griega Holocaustos Holocaustos Trabajas para TVN Holocaustos Es la palabra El deseo de sacrificio Algo que Que Dios Desea ¿Puedes escribir esa palabra Lo que los nazis Hitler Hicieron a los judíos Y a otros Lo que pasó Lo que los nazis hicieron Al pueblo judío Y a otros ¿Eso fue en el holocausto? ¿Eso fue algo Que Dios necesitaba? Fue algo Que realmente Dios necesitaba Holocausto La palabra es Es bíblica Y estamos tratando De decirle a mucha gente La palabra es Shoah Mucha gente murió La palabra se llamaba Nos conocía como Shoah Es el deseo de Dios No es el holocausto Es un mal término La palabra es Shoah El pastor va a enseñar Acerca de eso Pero lo hablamos Elí, elí Ahora vamos El Talmo 16 Las curas me cayeron En lugares deleitosos Y es hermosa La realidad Que me ha tocado Al eterno he puesto Siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Esa es la lengua Esa es la lengua Que se puede decirlo en español Está bien Pero cuando lo dice En hebreo Estás usando La lengua sagrada Y suena diferente Y brima diferente Y en muchos libros Que es lo que hace el hebreo Que es lo que Como resona En la intimidad La voz no desaparece Y es algo Porque el palabra Y donde va Sabes Hay un impacto En las palabras Las palabras están impactando O si palabras suaves Tú puedes Oír los Los tonos suaves Del arpa ¿Cómo sabes que eso impacta? Alguien dice Las palabras son Gracias a ti Te sientes bien Sientes Sientes agradecido Relajado Cuando alguien te dice Buenas palabras a ti Te sientes confortable Cuando alguien te dice Cuando alguien te dicen Palabras Palabras malas De maldición ¿Cómo te sientes tú? Te sientes mal Alguien de ustedes Lo has experimentado Antes en vida Que alguien que te ha hablado Muy mal Que te ha hablado Muy ofensivamente Que afecta Tu vida Sentimos Enojados Sentimos Sentimos mal Las palabras Tienen Un significado Y hacen impacto Y van a ciertas direcciones De otras formas Tú nunca orarías Si tú crees Que las palabras Tienen significado Las palabras O meditaciones Cuando tú meditas Estás pidiendo La atención De Estás pidiendo A Dios A Hashem Por tus palabras Estoy meditando Es una oración Del corazón Que está dentro De mi corazón Las palabras Tienen Una dirección Tienen un significado Tienen un significado Tienen poder Cuando están Hermanadas En el Hebreo Tú crees Que tiene Un diferente Efecto Cada Palabra Cada corazón Cada Salmo Dicho En lloro Sin duda alguna Que el Eterno Él lo escucha Él escucha La respuesta La respuesta Es algo diferente Quizás Él actúa De inmediato De inmediato Quizás a veces Actúa Patio Para que Actúe Vamos a ver El siguiente Aquí tenemos La oración Para sanidad Se le dice Que alguien Alguien Si alguien Cree que No tiene Necesidad De sanidad Que es bendecido El Salmo 33 Oh Eterno Estuvir mi alma Del Seol Me diste vida Para que No Desenvies De la Repertura Adonai Eloha Shiva A ti Eleha Batir Pa Eni Batir Batir Patieni Y tu Debes Sanarme Vamos a Salmo 18 47 Salmo 18 47 Hay Adonai O Baruch Sari Barum Eloha Y Y Y Y Es salvación El Eterno Venga Mis enemigos Agravios Y somete A los Pueblos Debajo De Mi El Me Libra De Mis enemigos Y Aún Me Leva Sobre Los Que Se Levantan Contra Mí Y Me Levanta Del Valor Violento No Podemos Bendecir A Dios Cuando Decimos Baruch Adonai Bendito El Estudio Eterno El Ha Sido Bendecido Con Nuestra Intervención El Eterno Necesita La Bendición Del Pueblo Porque El Necesita La Adoración Alabanza Necesita La Amigración Necesita La Fe Necesita El Amor Pero Necesita La Bendición Si Estamos Bendiciendo El Si Alguien Te Bendice A ti Te Puede Dar Un Regalo Te Verbos Transitivos Tiene El Recipiente De La Acción El Verbo Transitivo Yo Te Bendigo A ti Significa Que Te Dando Algo Si Yo Tengo La Habilidad De Bendecirte Significa Que Tengo La Facilidad De Darte La Bendición Te De Algo Y Lo Recibo De Regreso Tengo El Poder Por Podemos Adorarle Podemos Glorificarle Podemos Adorarle Pero Él No Necesita Nuestra Bendición Nosotros Necesitamos Su Bendición De Él Tú Lo Bendices El Eterno Tú Lo Adoras Tú Lo Admiras Tú Lo Amas Tú Tienes Fe En El Eterno Tú Necesitas Bendecirlo Hashem Dios Necesita Nuestra Bendición Necesita Confianza En Él Vamos A El Siguiente Salmo 3 5 Esto Habla Por Dice Yo me Ajusté Y dormí Y desporté Porque El Eterno Me Sustentaba Dice Con Mi Voz Lame Eterno Y Él Me Respondió Desde Su Monte Santo Sela Koli Adonai El Kha Baja Ne Me Har Kos Sela Ok So Let Me Skip And Let's Go To The One With The Songs With The Two Songs Ok I Can See That Alright Here Is A Psalm That But Before That Let's Do It's Not In That But You Put It Up I Was Thinking Pastor Mark Is There Right Now With A Great Mission To Carrear Palabra Llevar Palabra A Miles De Personas Allá En La Paristons Es Important Porque Muchos De Ustedes Son Líderes Y Su Mensaje Es Una Alerta Es Una Alerta Es Una Llamada Es Como Un Mensaje Yo Creo Que La 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 Palabra Tiene Que Se Escuchara Y Creo Realmente Que Él Llegue Ojalá Que Su Mensaje Vaya Más Profundamente A Nivel Internacional En Los Medios De Comunicación Pero Aquí Es Una Llegada De Salmos Que No Translación Del libro De Salmos Y No Ha sido Traducida Correctamente Pero Dice En Inglés Salmo 1 18 25 Hoshia Significa Sálvanos Sálvanos Salva al Pastor Mark En su asistencia Allá Mándanos Prosperidad Pero Dice Nosotros Envíanos Envía Sus Envía El Pastor Mark Y Bill Y Nick Que Sean Exitosos En su Misión Santa Salmos 119 25 Vamos Aquí Al canto Y Nos Vamos A Cerrar Con Esto Salmo 150 Salmo 150 Alábalo Eterno Con Símbolos Alábalo Eterno Con Santuario Alábalo Con Magnificencia De Su Proezas Alábanle Con La Muchedumbre De Su Grandesa Terminamos Con Una Palabra De Aleluya La En Muchas Biblias Aleluya Con La Es Aleluya Viene Dice Aleluya En el corazón Del alma Y los Pulmones Es Ja Es Como Viste Ayer Aleluya Aleluya Así es Como Lo Decimos Aleluya Así es Como Cantamos Salmos Y Las Oraciones Quedale Gracias a Todos Disculpen Que me tome Más Tiempo Pero No Termine Pero Gracias Salom Salom Muchas Gracias Muchas Gracias Dios Tiene Una Bendición Para Ustedes Que es Muy Poderosa No La Puedes Ni Lo Dice Esta Es La Bendición Sacerdotal Pónganse De pie Por favor La Bendición Sacerdotal El Bendiga Y Te Guarde Y Sea En Paz En El Nombre De Yeshua Am Shalom Nos vemos el próximo Shabbat Shabbat Shalom